Música 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 Hola caballistas Estamos aquí y vamos a comprar los Malware que me faltan por ejemplo El negro Así que vamos a comprarlo Este es muy hermoso Puedo agregarle Mmm Este es super bonito Así que Vamos a comprarlo Mmm Aquí no me lo puedo poner Música Sueño oscuro Perfecto Jajaja Tengo que hacer que piense Música 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 a ver, por ejemplo tu no te tengo si, aquí no te tengo así que por ser hermoso te he comprado bien, te quedas el nombre tu tu vale ah, realmente me falta saber cuales realmente me faltan para no repetir y no me va a gastar los restar coins, así que vuelvo a seguir, muy bien pues aquí seguimos y este es el otro que me falta también muy bonito así que vamos a comprarlo perfecto y en teoría me queda comprar este pero no lo se bueno, vamos a comprar y ahí va vamos a comprar vamos a comprar